¿Ustedes son de qué localidad? Villagen de Parque. De Villagen de Parque. Ahí tienen un gimnasio. Tenemos un gimnasio, entrenamos en fondo de casa. Tenemos un galpón. Y bueno, ahí entrenamos. Bueno, ¿y cómo es ese entrenamiento? ¿Cómo es la rutina? ¿Y cómo es papá como entrenador? ¿Le podés decir, papá, mirá, estoy con las chicas merendando, llego tarde? ¿Se puede o no? Porque a veces el contacto, la confianza, permite esas facilidades. ¿O no? ¿O todo lo contrario? Bueno, no, yo prefiero quedarme en casa cada vez que puedo porque yo me levanto, a la mañana corro, vuelvo de mi casa y ahí ayudo a mi mamá, a mi papá a hacer las cosas a las tardes de la casa y de ahí me voy al colegio y vuelvo y entreno. Buena, alumno, perfecto. Qué grande, va a llegar lejos. Llega a las ocho, llega tarde del colegio, así que bueno, cuando llegue a la tarde vuelve a entrenar. ¿Vuelve a entrenar? Sí, hace unos dobles turnos. La mañana hacemos tibiano y la tarde hacemos únicamente goceo. Bueno, por algo llegó a esa posición aquí en los Juegos Evitas de Mar del Plata. Evitas de Mar del Plata nos parece realmente fantástico, lo felicitamos. Tiene la medalla en mano, ¿no? Sí. A ver que te hagan los chicos un primer plano. Acá, a esta cámara, a esta cámara del peladito ahí. Mirá, ahí está la medalla. Segundo puesto, Juegos Nacionales Evita para Sol Guzmán. Bueno, han traído los guantes y los guantes de sparring. Muchas gracias, los voy a poder, los voy a usar. Era hora que alguien traiga algo para desquitarme con vos, Hernán. Gracias Sol. Gracias, Hernán. Tejor ganas yo. Hemos traído algo. Inséñame. Hemos traído algo justamente para... A ver, ¿cómo sería, digamos, el entrenamiento con sparring? ¿Es así? ¿Es así? ¿No es como vos? ¿Sí? ¿No vamos a poner todo? ¿Vos tenés la bolsa, Hernán? No, yo no soy con la bolsa. ¿Vos tenés la bolsa? Usted no me ponga a mí, siento que os pone como material descartable. Señora, le pido por favor. Bueno, esos son los guantes que usás siempre, Sol. Sí. Mirá. Es chiquitito, Sol. Más de uno diría, che, voy con confianza, Sol. Y tú, te acomodas. Claro, ya. No, yo soy grandote, pero tampoco suicida. Dicen los chiquitos que los grandotes caen más rápido. Ah, sí. Me parece que en el boxeo vale mucho eso, ¿eh? A ver, se acomoda padre, hijo, padre, hija. Bueno, ¿qué tienen los otros guantes, Sebastián? ¿Los que tenés vos? Esto se llama manoplas. Pueden acá, Sol. O guanteleta. Es para recibir, es para enseñar y quemar que viene el punto. O para imaginar que viene el golpe, ¿dónde vas dirigido? Sol, si papá no te dejó salir una noche. Sí. ¿Te desquitás después? Sí. Te desquitás. Se le fue a mí. Cuídate, papá. Cuídate, Sebastián. Atención, señores. A ver, cuéntenos, Seba. Cuéntenos, ¿qué estamos haciendo? Estos son rectos. Rectos. Recto, tapa y cruce. Bien. Recto, tapa y cruce. ¿Vos imagináis? ¿Le salís a bailar? ¿Le hacés algo a Sol? Cuídate. Recto, tapa y cruce, vamos. Te sacaste el trago a Sol, tú. Hay que estar bien informado. A ver, ¿qué se trata de una deportista de esta categoría? Mirá lo que es. Se escapa la pequeñita, ¿eh? Sí, sí, señor. Hemos visto pelear en el cuadrilátero, los juegos de Vista y entrenando de esa forma con su padre, padre e hija. Cuarta generación de goceadores. Cuarta generación de goceadores. Muy bueno, Sol. Ahora Hernán quiere probar. Vamos, Hernán. A ver, ¿puedo probarlo? Sí, ¿qué querés probar? Mi muñeca, Sol, por favor. Sol. Sol, por favor, ven, Sol, vamos a hablar, vamos a hablar, Sol, ven, Sol. Necesito Sol, necesito que... ¿Es calzón de vino, sí? Ah, bueno, con todo, con todo. Mátalo. ¿Dónde no se puede pegar? Entre, entre bien. Entre bien. No, solo en las manos. Bueno, con todo, con todo. Sol, Sol, yo soy tu... Soy tu asparri. Sin pierda. Sol, por Dios, te pido. No le hagas caso a mi compañía. Vamos, Sol, vamos, Sol, vamos. Uy, pega fuerte, chicos. Ven, se va. Mirá, mirá. Se va, se va. Se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Uno, dos, ancho, uno, dos, ancho, uno, dos cruzado. Dale, voy a indicarle, voy a indicarle, dale. ¿Qué estamos haciendo? Uno, dos ahí, ¿cómo es? Uno, dos. Tenemos la Rocky Balboa de corda. ¿Ah, sí? Y cruzado. Ah, bueno, vamos. Uno, dos. Oh, ya está, ¿sabes? Menos por vencido, chicos, ha ganado por punto. Aplausos, aplausos. Un poquito más. Sí, mira, sí, mira.